¿Qué pasa fanwear? Hoy te voy a hablar de las nuevas botas Blumstone. Estas botas nacieron en Australia en el año 1870, particularmente en el estado de Tasmania. Son botas pensadas para que duren y resistan. A lo largo de los años han ido añadiendo nuevas características a sus modelos y muchas personas que ya las tienen las consideran las botas más cómodas y duraderas del mundo. No en vano la sociedad de podólogos americana la consideran las botas más cómodas que hay. Su comodidad se debe a que la horma está perfectamente estudiada. Las plantillas tienen una amortiguación que las hace muy muy cómodas y el modelo 585 tiene incluso cámaras de aire internas en la suela. Su calidad es indiscutible. El cuero está cosido a la suela con hilo de Kevlar. Son completamente impermeables. Tienen un tejido interno de bambú. El empeine del zapato tiene incluso una protección superior. En el caso de que queramos cambiar con el pie izquierdo en nuestra moto, que ya sabes que se van rompiendo las botas de tanto uso. En este caso están protegidas. Sus suelas son muy duras. Tienen protección para que no traspasen los clavos. También aíslan de la electricidad. El cuero es muy resistente y tiene una capa antiabrasión con un coeficiente del 580. Lo cual nos va a ayudar en caso de que tengamos alguna caída en moto a no tener limaduras en el pie. Como son botas tipo Chelsea y no tienen cordones, la marca ha pensado en proporcionar dentro de la caja un segundo par de plantillas. Por si quieres superponerlas a las anteriores y hacer que el hueco interior de la bota sea un poquito más pequeño. Porque no sabemos si nos vamos a poner las botas con calcetines gruesos o finos. Es muy cómodo las dos tiras que tenemos en la parte superior para calzarnos la bota sin necesidad de calzador. Como te dije, están pensadas para que duren toda la vida. Puedes conseguirlas en nuestra tienda online regalisfanwear.es y te las enviaremos a cualquier lugar del mundo. Ten cuidado que la talla va un poquito grande. Pero como te dije, con el tema de las plantillas fácilmente lo podrás solucionar. No te olvides de suscribirte. Dale a like al vídeo y compártelo con tus amigos si crees que le pueden interesar estas botas. Nos vemos en el próximo vídeo, fanwear. ¡Gracias!